¡Vamos a saludar a Venezuela desde aquí, desde el Estudio 2 de Radio Miraflores, la voz de la verdad en el programa Decisiones con Elvin Amoroso y Silvia Flores. Y aquí vamos a comentar las últimas decisiones que han sido tan importantes, decisiones que se tomaron en las últimas horas. Hay muchas decisiones del presidente desde finales del año 2016 e inicios del año 2017, pero nosotros tenemos en el día de ayer unas decisiones que son fundamentales y que todo el país debe conocer. Decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en relación al desacato en el que continúa la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional cerró tristemente el año 2016 en desacato. La peor asamblea que hemos tenido. Yo creo que supera el Congreso. ¿Te acuerdas, Elvis? Nosotros que fuimos diputados del Congreso Moribundo el último año y veíamos el descrédito que tenía ese Congreso y no tenía ni apoyo, no tenía ni credibilidad ese Congreso. Bueno, era el moribundo Congreso. Y yo creo que esta Asamblea está superando al Congreso moribundo por sus actuaciones, por lo que están haciendo, por su desacato, porque le cerraron las puertas al pueblo. Fíjate tú, lo que costó al pueblo entrar a la Asamblea Nacional. El pueblo entró a la Asamblea Nacional con la revolución, con Chávez. Y no solamente entró, sino comenzó a legislar junto con los diputados y diputadas. Empezó a legislar el mismo pueblo, el pueblo legislador. Y se empezaron a trabajar leyes en beneficio de los más desposeídos, de los diferentes sectores, de las mujeres, de los niños, de los campesinos, de todos los sectores, a trabajar en función de su bienestar. Y eso, fíjate tú, hasta que llegó esta nefasta Asamblea Nacional con mayoría de la derecha y destruyó todo eso y cerró las puertas al pueblo y secuestró nuevamente la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional actual está secuestrada. Y por eso, y también por la prepotencia y por lo que es el fascismo, que ellos sienten que el poder lo ejercen a trocha y mocha, sin importar nada, ellos entraron en desacato. No respetando al Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo intérprete de la Constitución y que todos debemos respeto. Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia dicta una sentencia, nos guste o no nos guste, tenemos que acatarla. Y entonces, lo que ha hecho es el Estado de Derecho. Y entonces, la Asamblea Nacional, no, ellos, como ellos son bravos, ellos dieron, no, acatamos lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, empezaron a cometer todas las locuras que uno, como diputado, que fue de las asambleas anteriores.